Hola, ¿qué tal de nuevo? Amigos, amigas, señoras, señores, ¿cómo están en este 13 de septiembre del 2018? Mil gracias realmente, les aprecio su comprensión por seguirme viendo con este formato. Después de que el 6 de septiembre ya llegó a su fin mi computadora, con la que estuve 5 años, 9 meses, porque yo cuido mucho las cosas y por supuesto a tomar la determinación de hacer esto, de dedicarme a los videos, que es un trabajo de tiempo completo, estar revisando la información, traerles información que sea honesta, no vine a hacer mi canal para inventar cosas ni para engañar a nadie, porque eso va en contra de mis principios, de mis valores y de mi ética, que es lo mismo por lo que yo me siento muy motivado, de la razón por la que ya por fin haya salido elegido un presidente, un gobierno que realmente necesitamos en México, por supuesto estoy muy identificado con todo lo que dicen y por supuesto lo más importante es que nos demuestren las cosas con hechos, pero para empezar Andrés Manuel López Obrador es el primer presidente electo en la historia de México, que nos ha demostrado que sale diario a las cámaras, a decirnos cómo van los planes, a seguir preparando, estando, concientizando para que todo esto se realice porque sí es posible, debido a los multimillonarios robos que ha habido constantemente por parte de los gobernadores en diferentes estados, presidentes y allegados, secretarios, etcétera, es por eso que ellos, todos estos gobiernos prianistas de 96 años han mandado nuestra soberanía, nuestro progreso y nuestro beneficio al caño, porque así decimos en México, entonces así es, eso es una realidad, no es un chiste, la situación de que estemos viendo que muchas personas también, porque obviamente yo como ciudadano por supuesto sigo andando en la calle, pues ahí me doy cuenta de una cosa que a mí me molesta en lo personal, es ver a mexicanos o mexicanas con esa incredulidad o con esa irresponsabilidad o inmadurez de no informarse y de creer que todo va a seguir siendo igual, sí, por supuesto que tenemos todas las bases para seguir pensando que todo va a ser igual, pero en realidad cuando hemos visto todo que se maneja diferente las cosas, con Andrés Manuel López Obrador, vuelvo a reiterarlo, a salir a decirnos lo que hace, primer presidente electo que ha seguido yendo a diferentes estados, se ha reunido con gobernadores, con senadores y por supuesto también con diputados y senadores, ninguno de ellos nos puede salir con ninguna sorpresa desagradable nuevamente, porque no llegaron antier Andrés Manuel López Obrador y el plan de nación que tiene configurado debido a que ha sido una persona, un mexicano que sí se ha movido por diferentes locaciones, teniendo contacto directo con tantas mexicanos, mexicanas y mexicanos en tantos estados y en tantas comunidades, es una persona que está siendo realista, eso es lo que tenemos que hacer y ver a tantas mexicanas y mexicanos que sigan funcionando con la manera de pensar de que esto va a seguir igual, lo sigo viendo, a mí me pasó ayer con una persona dueña de una tienda de abarrotes donde él así de inmediato contestó, no pues es que va a haber, porque yo pienso que va a seguir siendo igual y lo único que yo le dije de manera tranquila, fíjense cómo podemos hacer nuestra labor amigos, amigas, señoras y señores, es decirles saben que no, yo he seguido muy de cerca todo lo que se nos ha informado, además de que con hechos se me ha demostrado esto y esto y esto y por supuesto que esto no nada más va a quedar en palabras, la gran diferencia de la cuarta transformación es que todo se haga con principios, con valores, con ética y sobre todo con hechos, con hechos por supuesto es lo que estamos realmente necesitados muchas mexicanas y mexicanos y yo no lo dudo, no he tenido, a mí no me ha dado una sola razón más que Ricardo Monreal apoyando una situación ahí con Velasco Coelho, gobernador de Chiapas, que se hace senador y luego pide licencia para regresarse a Chiapas, eso va en contra de la constitución del gran y bonito estado de Chiapas, un saludo fraterno a todos ustedes, al igual que todos los que me están viendo en Estados Unidos, en cualquier estado de nuestro México, Centroamérica, Sudamérica y Europa, la información es de que Andrés Manuel López Obrador vuelve a reiterar que va a bajar impuestos en la frontera y atender, por supuesto, atacar la pobreza. Andrés Manuel López Obrador se reunió con gobernadores de los estados del norte, Coahuila, Nuevo León, Sonora, Chihuahua, Baja California y Sinaloa, así como Tamaulipas. Un saludo fraterno a todos ustedes que me hagan favor de verme en estos estados porque en todos hay algo muy importante, en todos se pueden generar recursos, todo esto es mucho más importante y más relevante por el hecho de colindar con Estados Unidos, un país que nos ha puesto el pie desde 1923, los invito a ver mi vídeo La Nube Negra sobre Andrés Manuel López Obrador, que lo único que hablo ahí es precisamente el tratado de Bucareli que hizo el partido revolucionario mexicano y que después se llamó revolucionario institucional y que desde entonces le vienen doblando las manitas y sirviéndole de no sé qué a los gobiernos y empresarios estadounidenses. En la zona fronteriza la reducción del IVA se bajará al 8%, la de ISR al 20%. Si hay mexicanos o mexicanos que piensan que nos deben liberar de cualquier pago de impuestos, pues no, porque realmente eso es lo que genera el capital, el progreso y apuntar el progreso y el bienestar de cualquier estado y a final de cuentas de todo un país. Entonces eso es muy importante pagarlo. Por eso es importante pagarlo. Lo que está muy mal es lo que han venido haciendo los gobiernos pianistas, cobrándonos todo, poniéndonos impuestos en todo, estacionamientos, parquímetros, hasta las idas al baño. Hasta eso se ha ido. Y encontrar gente abusiva que cobra cosas muy caras, como un esquite que muy bien puede costar 15 pesos, entendiendo que las personas tienen que sacar ganancia, pero no abusando y vendiéndolos en 30 pesos, porque así es. Yo lo conozco y cuando me vuelva a comprar mi computadora, regresando al formato de videos que a mí me gusta hacer. Y además yo sé que ustedes también, amigos y amigas, les voy a albaconear ese puestecito, porque a mí la gente abusiva se encuentra en todos lados. Y esos también se tienen que desaparecer en nuestro México. ¿Cómo? Siendo maduros. Realmente demostrando que queremos a nuestro país. Eso se tiene que demostrar también en los hechos de tantas personas micro, mini, super mini, empresarios. Así también se tiene que demostrar no abusando, no cobrando las cosas a caras, porque qué barbaridad. Duplicar además el salario mínimo en la zona fronteriza. Se va a duplicar. Privilegiar a los 44 municipios que están en toda esa fronteriza. Fíjense, todavía ahí en los estados del norte hay tres panistas y dos priistas, recordando que Claudia Pavlovich, que quiso así como que hacer un blindaje contra la situación de poner a los vicegobernadores, recordando que los vicegobernadores, o como se les vaya a llamar, porque han salido diferentes formas de llamarles, son los que le van a cuidar las manitas a cada gobernador en cada estado para que no sigan saqueando, para ponerles un freno bastante lógico y que es muy necesario a su avaricia desenfrenada. Y todos estos gobernadores refrendaron su apoyo. Además, tener proyectos con los cuales se va a abatir la pobreza. Se va, por supuesto, a construir que sean buenos proyectos de vivienda, de transporte y de seguridad. Fórmulas jurídicas. Se van a crear fórmulas jurídicas, amigos, amigos, amigas, señoras, señores, que evitarán que empresarios se conviertan en paraísos fiscales. Esto también es, imagínense, una gran medida. Qué manera tan clara y tan sana tienen Andrés Manuel López Obrador, así como las personas de su gabinete, de remar en la misma dirección para erradicar lo que tanto ha hecho e instalar lo que realmente va a servir a nuestro país. AMLO además anunció que va a haber, se va a destinar 10 mil millones de pesos en programas antipobreza en 15 ciudades. Abatirá rezagos en diversas colonias en el centro del país y el sur del país. Creará condiciones de desarrollo urbano y vivienda, así como generación de empleos. Súper bien. Bravo. En Ciudad Juárez y Tijuana, Ciudad Juárez en Chihuahua, un saludo a todos los amigos, amigas que me puedan estar viendo allá, así como también en Tijuana, Baja California Norte. Este, en el Valle de México también se creará este programa y hasta Chimalhuacán. Por supuesto, también en Acapulco y en Guerrero, que también ha sido un estado mucho, muy castigado por el crimen organizado. Y en Playa del Carmen, Quintana Roo, porque en Playa del Carmen, además de que nos privatizaron las playas, crearon complejos de hoteles de super lujo, pero hay zonas sumamente marginadas, que eso es lo que se va a atacar. Se va a tener que contribuir con todas estas personas para que tengan mejores niveles de vida. El Tren Maya, el millón de árboles frutales y maderables, así como el desarrollo en el Istmo de Tenguatepec, que está en la zona de Chihuahua, Oaxaca y Guerrero, el Istmo de Tenguatepec, también se encontrará y se abatirá esta pobreza. Se encontrará desarrollo, lo cual evitará que haya migración. La continuación, además de la construcción del tren entre México y Toluca. Un saludo a todos mis amigos, amigas que me puedan estar viendo en Toluca. Todo esto generará empleos y reactivará la economía. En este encuentro estuvo el futuro secretario de desarrollo agrario, Román Meyer, y con los gobernadores que platicaron, con los que estuvieron reunidos fue Baja California Sur, Estado de México, Alfredito del Mazo. Ojalá que ya lo tengan ahí en la mira, porque qué barbaridad con su grupo de Atlacomulco, que existe desde 1980, de donde también salió Peña Nieto. También estuvieron, bueno, realmente esto se tiene también que erradicar, este grupito de Atlacomulco, que le ha hecho tanto daño al Estado de México y que al Estado de México lo han agarrado como botín. Les acaban de subir el peaje en el circuito mexiquense. Además, robaron la gobernatura que debió de haber, la gobernadora debería de ser Delfina Gómez de Morena, etcétera, etcétera, etcétera. Además del crimen organizado, de todas estas situaciones también de pobreza en el Estado de México. Entonces, también estuvo el gobernador de Guerrero, de Jalisco, Nayarit y Querétaro. Un saludo a Nayarit y a todos mis amigos y amigas que puedan verme de estos estados, Guerrero, Jalisco, Nayarit y Querétaro. Un saludo. Así es que, ¿cómo ven, amigos y amigas? Se siguen viendo en diferentes formas, comenzando por remarcar que es el primer presidente electo en México, Andrés Manuel López Obrador, que como ven, nos sigue demostrando que está preparando las cosas, que sí realmente está trabajando. Así se demuestra el cariño a México y todo es un progreso. Tampoco esperar que el primero de diciembre con una varita mágica, ya que se le ponga la banda presidencial. Ya todo se va a arreglar. Hay que esperar. Pero ya preparando todas estas cosas y viendo cómo está trabajando, reuniéndose con los gobernadores y como él lo dijo, diálogo, diálogo, diálogo. Así es como se van a hacer las cosas, además de que porque son las cosas correctas y se tienen que hacer. Agradeciendo que hayan llegado hasta este punto en el video, amigos, amigas. Realmente es muy... Yo realmente valoro muchísimo sus likes, sus comentarios, sus suscripciones realmente. Y para las personas que puedan estar viendo mi canal, que no estén tan ahogadas económicamente y los que no lo puedan hacer, no se preocupen con ver mis videos con sus likes y sus suscripciones. Créanme, eso también es una forma de ayudar. Pero económicamente aquí, en el sitio de Paypal, que es un sitio muy seguro, paypal.me diagonal tonovisa, ahí me pueden hacer la donación que ustedes puedan con su tarjeta de débito o crédito. ¿Que desean ayudarme económicamente también con cualquier cantidad para comprarme mi computadora que cuesta 15 mil pesos? Bueno, entonces les puedo pasar los datos de mi cuenta bancaria únicamente por correo electrónico tonovisa.com. Aquí me pueden solicitar que les envíe los datos únicamente que realmente tengan el deseo, que su deseo sea formal, que su deseo sea real de ayudarme la cantidad que ustedes puedan. Porque también hay que entender que en México no todas las personas estamos en la rona como yo o como tantos. Y en tantos canales que ya llevan dos años y medio, un año ocho meses, y que ya reciben los pagos de YouTube, que no es mi caso. Si a mí me empieza a pagar YouTube, va a ser dentro de cinco semanas. Estamos a 13 de septiembre. Entonces, en cinco semanas, porque ya reuní todos los requisitos. Yo soy una persona honesta, como pueden ver. Pero si en otros canales que ya les va bien, le siguen haciendo donaciones, pues en mi canal que es tan joven, ¿por qué no? Entonces, ahí está, para que ustedes puedan echarme la mano, amigos, amigas. ¿Ok? Agradeciendo nuevamente sus likes, sus suscripciones y sus comentarios, como ven toda esta información. Es una información que nos corresponde a todas las mexicanas y mexicanos que veamos los canales de YouTube o que leamos información relevante en Internet. Entonces, estar tratando de convencer a las personas que no crean, que se le llama incredulidad. Esto es muy importante. Esa es nuestra labor que debemos de hacer. Entonces, pues ahí se los encargo. O compartir los videos también. Eso es válido. Los invito también a hacerlo. Mil gracias. Mandándoles un saludo fraterno. Por aquí nos vemos pronto y hasta la próxima.